Cumbia chula Cumbia chula Cumbia chula Cumbia chula ¿Qué tal mucho? ¿Qué tal mucho? Miren... ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¡Me dios! ¡No! Aquí estamos, ya la hicimos ¿Cómo es que no? No, no, si no se hace, ¿verdad? Yo la voy a sacar Gracias, gracias Ahí me dan ayes Por allá, por allá, por allá, voy a ver el compromiso Por aquí, ella, por aquí Ella, lo que sea No, 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 hijo Si es justo, pero no, no, no Ay, qué lindo No, 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 no No, 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 no Es una cosa que... No lo olviden Bueno, pues, aquí me encuentro con una familia bien bella Que no la esperaba ¿Cómo es la familia? Almendrales ¿Cómo? Almendrales 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 Es la familia, el apellido de la familia que ha venido de... Canadá ¡Canadá! ¡Ay, que viva Canadá! ¡Ay! ¡Está bien, papá! ¡Que queda rápido! ¡Ahí está! DJ MC, la maquina del beat, no hay kios, pa los latinos del mundo. Ya llego, ya llego el extranjero. Ya llego, ya llego el extranjero. El no usa cadena de oro, el no usa cadena de plata, va luciendo su ropa barata, no le importa si no tiene plata. Si en el parque se compra un refresco, no le importa si no es el primero. Aunque criado en el extranjero, el prefiere a su gente primero. Ya llego, ya llego, ya llego el extranjero. Ahí está, ahí está, ahí está el extranjero. Ya llego, ya llego el extranjero. Ya llego, ya llego el extranjero. Él lo cruza en carro del año, va en baica y un par de chancla. Ha viajado por muchos países, nunca olvida a su gente y raíces. Aunque a veces lo ven diferente, él prefiere a su pueblo, a su gente. Para el trabajo él no se detiene, siempre lucha y así se mantiene. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego el extranjero. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el extranjero. Arriba banderas latinos del mundo. Una dedicación a los extranjeros del mundo de Mr. MC, The Beat Machine, La Máquina del Beat. Ya llego, ya llego el extranjero. Ya llego, ya llego, ya llego el extranjero. Ahí está, ahí está, ahí está el extranjero. Na, 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 na. Mike y O, Mike y O, D-I-M-C. Wow! El misto, el misto, produciendo más empatía, lo sabes. Y esta es la cumbia chula que yo traje para usted. Pa' que mueva cadera, pa' que mueva los pies. La cumbia es alegre, pa' que bailes sin parar. Acércate mi nena y vamos a bailar. Y esta es la cumbia chula que yo traje para usted. Pa' que mueva cadera, pa' que mueva los pies. La cumbia es alegre, pa' que bailes sin parar. Olvida ya las penas y ponte a cantar. La cumbia es alegre, pa' que mueva los pies. Ay, cumbia chula, gusta mi cumbia chula. Cumbia chula, baila mi cumbia chula. Cumbia chula, gusta mi cumbia chula. Esta es la cumbia chula que yo traje para usted. Pa' que mueva cadera, pa' que mueva los pies. La cumbia es alegre, pa' que bailes sin parar. Acércate mi nena y vamos a bailar. Esta es la cumbia chula que yo traje para usted. Pa' que mueva cadera, pa' que mueva los pies. La cumbia es alegre, pa' que bailes sin parar. Olvida ya las penas y ponte a cantar. Cumbia chula, baila mi cumbia chula. Ay, cumbia chula, gusta mi cumbia chula. Cumbia chula, baila mi cumbia chula. Cumbia chula, gusta mi cumbia chula. Ay, de hoy latino, a los latinos del mundo, muy que yo. Cuidadito, morena, cuidadito, pa' golpear al compañero. Ay, cumbia, el disco, muy que yo. Se baila así, sí, sí. Se golpea la cabeza, se soba la barriga, menea la cadera y los pies. Se golpea la cabeza, se soba la barriga, menea la cadera y los pies. Se golpea la cabeza, se soba la barriga, menea la cadera y los pies. Cumbia chula, baila mi cumbia chula. Gosa mi cumbia chula, ay mi cumbia chula. Cumbia chula, baila mi cumbia chula. Cumbia y chula, banana y cumbia y chula Ay que rico mi nena, que esta cumbia y chula Pa' lo que cortina esto, pa' que goce, pa' que baje mi gente Ay que rico mi nena, que esta cumbia y chula Pa' lo que cortina esto, pa' que goce, pa' que baje mi gente La ambulancia, la ambulancia, la ambulancia Pero de alegría, de alegría, muchísimas gracias Gracias mi amor, gracias Gracias, gracias Bueno pues a todos los de Canadá, besos y abrazos y que Dios los tenga con bien